Soy Sergio González, funcionario del Instituto Nacional para Ciegos INSI y actualmente me encuentro trabajando en el área técnica de educación. La tarjeta Braille cumple con todas las expectativas, ya que el Braille está muy legible, así como la manera de votar están totalmente legibles, sobre todo la ubicación de las listas preferentes y no preferentes y de los partidos cuando se trata de los candidatos a alcaldías y a gobernación. Mi invitación para todas las personas, no sólo con discapacidad visual, sino para todos, es que participemos de esta gran actividad democrática, ya que podemos ejercer este derecho. Somos la Registraduría del Siglo XXI.